Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean al canal de YouTube. Estoy muy, muy emocionada de compartir con ustedes una nueva entrevista con una invitada especial. Brenda Magaño se encuentra aquí. Brenda es parte del equipo de comunicaciones de Ashoka México y Centroamérica y también es emprendedora social, pero con múltiples iniciativas, entre ellas Mango y Banana y el podcast Sense. Bienvenida seas. Muchas gracias Natalia por la invitación. Estoy muy contenta de estar en un espacio contigo, que eres una mujer que admiro muchísimo. Y bueno, me emocionan también los temas que vamos a abordar. Sí, yo estoy muy, muy inspirada también por todo el trabajo que hace Brenda. O sea, eres una mujer extremadamente trabajadora y muy, muy comprometida con las causas sociales. Y eso fue lo que me motivó recién a decir, mira, vamos a ver si la entrevistamos porque de verdad quiero conocer, pues, ¿qué fue el espíritu tanto emprendedor como el de agencia de cambio? ¿Cuál fue ese motor que te llevó a emprender este camino, pues, por la agencia de cambio y por el emprendimiento social? Sí, pues, mira Nat, yo creo que algo que a lo mejor y compartimos muchos agentes de cambio por las conversaciones que he logrado tener, es que muchos empezamos con el tema de voluntariado. Y a mí me tocó esta oportunidad en la universidad. Yo estaba, creo que por el quinto semestre en la carrera y se me prendió esta chispita de querer viajar junto con una amiga. Queríamos descubrir el mundo, aprovecharla, esta etapa, ¿no? Tan padre que está. No me siento grande ahora que lo digo así. Pero empezamos a buscar opciones y nos topamos con una organización que se llama IESEC. Y había un comité en nuestra universidad y empezamos a indagar. Cuando tenemos esta reunión con una de las representantes muy lindos, todos ahí, nos empiezan a explicar las opciones que había. Y había algo que a mí me llamó mucho la atención. Y digo había porque ya no lo es, que era su eslogan, ¿no? Y su eslogan era, viaja con un propósito. Y eso fue así como, me despertó la curiosidad y le empecé a preguntar a la chica a qué se refería con un propósito. Y fue cuando llegó esta iluminación a mí, que para mí ha sido, y sigue siendo la guía, que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y este es un documento que firman las Naciones Unidas en el 2015, que tiene 17 objetivos grandes, ¿no? Que tratan de temas sociales, desde la educación de calidad, el fin de la pobreza, la salud, ¿no? El acceso a la salud. Entonces, la forma en la que Ayesec se acercaba a lograr estos objetivos de manera colaborativa era a través de los voluntariados. Y bueno, mi amiga y yo tomamos la decisión de tomar un voluntariado, cada quien por su lado, ahí nos separamos. Y yo me fui a Argentina, y en Argentina estuve colaborando como comunicaciones, como asistente de comunicaciones para una fundación de acceso a la salud visual. Se llama Fundación Zambrano, y ahí estuve apoyando en esa área. Para ser tan honesta, yo no estudié comunicación, estudié marketing. Es algo que he aprendido de manera empírica y que me apasiona muchísimo, porque siento que me da la oportunidad de compartir, ¿no? Los entornos en los que me rodeo, las oportunidades que hay. Entonces, ahí empecé a conocer todo el tema de la Agenda 2030. Empecé a descubrir herramientas de comunicación, y ahí fue como me fui, o como yo creo que me fui formando como agente de cambio. Porque al regreso de este viaje, yo empiezo a hablar mucho de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en mi escuela. O sea, yo estudié administración, y todo, cada semestre era crea una empresa, crea un proyecto. Entonces, para todo yo hablaba de la Agenda 2030. Hubo un momento, Nat, en el que a mí mis compañeros me dijeron, bueno, ¿y tú qué ganas? O sea, te estás vendiendo. Me han preguntado muchas veces si soy promotora, y me pagan por hablar de marcas o de proyectos. Y es como de, claro que no. Lo que a mí me motiva es saber que se está creando un impacto, ¿no? Que la Agenda es un motor y es una inspiración para muchas personas, una guía. Entonces, pues, ahí empecé a formarme. Empecé a descubrir proyectos que me llamaban la atención. Cuando terminé la carrera, así al otro día de presentar mi tesis, me fui a Quintana Roo con unos amigos a emprender un proyecto que trataba justamente de crear soluciones vecinales, enseñando la Agenda 2030. El proyecto fue un gran reto personal y profesional, porque íbamos sin nada, pero con toda la voluntad de crear una diferencia en Quintana Roo. Fuimos muy bien aceptados por diferentes razones. Actualmente, mi compañero sigue el proyecto. Yo ya me desprendí de él, de cierta forma, no porque le sigo los pasos y lo apoyo. Pero, bueno, ese ha sido como que el camino sobre la agencia de cambio. Sobre el emprendimiento social, no sé, Nat, si tú conoces una iniciativa que se llama Hall Prize. No, no la conoces. Bueno, así estaba yo cuando me invitaron a ser parte del staff. Y yo así como de, ¿de qué se trata esto? Y, bueno, resulta que Hall Prize es el premio Nobel de los estudiantes. Y se vende así porque promueve proyectos de emprendimiento social en los estudiantes de diferentes universidades. En todo el mundo. Entonces, a mí me invitan a ser parte de esto. Yo no conocía el concepto. Yo no conocía Hall Prize. Pero cuando me contaron de lo que se trataba, yo le di un nuevo sentido a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo sabía que los objetivos de desarrollo sostenible eran una guía y eran una base. Pero el emprendimiento social, para mí, se presenta entonces como el entregable. ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿O cómo proponemos soluciones a esto? Bueno, con proyectos que tengan un impacto social. Emprendimientos, empresas, cualquier movimiento, que pueda transformar el entorno. Ese es como mi contexto de bienvenida a todo este mundo. Mira, Brenda, a mí me fascina escucharte porque pareciera ser que emprender es fácil. O sea, escuchándote, suena como fluyes. O sea, estás como pez en el agua. O sea, es como... Y como todo lo que cuentas de tu vida te llevó de un paso al otro y de un paso al otro. O sea, pero siempre como con facilidad. O sea, no hubo dificultad. Entonces, no sé si consideras que es quizás una clave. Es cuestión de espíritu. Es cuestión de estar como enfocada. O sea, ¿qué tú atribuyes el fluir con esta iniciativa que nace? O sea, como que te ha llevado a crear todas estas cosas. Mira, hace ratito estaba en una llamada y justo esta fue la pregunta, ¿no? De cuál era la frase personal, el motivador personal. Y yo más que una frase, tengo tres motores con los que enfrento cada cosa y siento que me ha servido de manera personal como en todos los proyectos que he hecho. El primero es amar, ¿no? Amas lo que haces, te apasiona lo que haces. Entonces, cuando tú haces las cosas, cuando emprendes con amor, cuando emprendes con pasión, no importa el resultado que tengas. Porque al final de cuentas, tú viviste lo que querías vivir y experimentaste y con eso vale la pena. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión de espíritu, de ponerle todas las ganas y todo tu ser en algo. Pero también siento que ahí viene la siguiente parte que es cuestión de aprendizaje. Si después de cada una de las experiencias que tú tienes, tú no te llevas una lección, ya sea un aplauso, porque muchas veces cuando logramos algo, pues hay que celebrarlo. O no te llevas una lección de que algo quedó mal, pero lo puedes mejorar. Entonces, no tiene caso la experiencia. Creo que siempre aprendemos y siempre todos tenemos la capacidad de aprender. Solo es cuestión de ser conscientes de qué nos deja cada una de las experiencias. Y el último, que eso, o sea, creo que también vuelve al espíritu, no más que la parte de las lecciones, es el agradecer. Yo agradezco a cada una de las personas con las que me he topado, que me han enseñado. Y a pesar de que personalmente no soy alguien que platique todo el tiempo con sus amigos, ya me quemé. Siempre soy alguien que sabe que yo soy la persona que me he construido por las personas que me he topado en el camino. Entonces, cada emprendimiento, cada proyecto y cada vivencia me ha dejado algo. Y espero, y ese es mi gran anhelo, yo también poder ir dejándoles cosas a las personas en el camino. Me encanta esa analogía, ¿no? O sea, ese simbolismo que es relacionarnos en red, ¿no? O sea, a veces pensamos que somos islas en este camino del emprendedurismo o del emprendimiento. Y que la agencia de cambio parece ser un camino muy solitario también, porque se nos impulsa a nivel individual y no tanto a nivel colectivo. Tú has tenido de ambas, ¿no? O sea, has potenciado tu agencia de cambio a nivel individual y a nivel colectivo. Para beneficio de quienes estén viendo esto por primera vez y no saben qué es agencia de cambio, que quieren empezar y no saben cómo, ¿cómo tú definirías este concepto o básicamente, ¿qué guías para seguirlo? Me encanta que me lo preguntes, porque en realidad cuando uno intenta, está solo y no conoce estos términos y este mundo, es muy difícil definirlo. Pero ahora que tengo la fortuna de pertenecer a la comunidad de Ashoka, voy a tomar esta definición que construimos en conjunto hace un par de meses, la comunidad de jóvenes. Y es que la agencia de cambio es la pasión, yo te hablaba del amor, es la pasión que despierta a través de la empatía que uno siente al reconocer un problema de índole social o ambiental en su entorno, en su entorno, perdón, y que nos lleva a actuar con dos cosas. Una es con la determinación, o sea, poniendo todos los recursos, el tiempo y la seriedad necesaria en cada cosa y la esperanza, la creencia y la fe de que tú puedas hacer un cambio. ¿Para hacer qué? Codiseñar, o sea, trabajar de manera colaborativa en soluciones e inspirar a más personas a que se unan. Cuando tú sabes y te reconoces como agente de cambio, te das cuenta que exactamente como tú lo decías, Nat, no estamos aislados, no estamos viviendo a una isla y los problemas nos aquejan a todos de manera diferente, hay que reconocerlo, pero al final de cuentas pertenecemos a un mismo mundo. Entonces, la misión de un agente de cambio siempre trae consigo el inspirar y el sumar a más personas a que puedan ser parte de su solución. Bueno. Creo que también es una forma de liderar, ¿no? O sea, y es como no liderar de manera vertical como si alguien fuera el mejor versus lo otro, sino más bien es como abrir caminos y permitir que las otras personas también abran sus propios caminos y encuentren sus maneras de aportar y sus propias fórmulas, ¿no? Sí, y perdón, pero ahorita me estaba acordando que como parte de estos consejos o habilidades, también hay cuatro habilidades en Ashoka que nosotros consideramos esenciales y que nos pueden ayudar a identificar o a fortalecernos como agentes de cambio. La primera, si me permites compartirlas, es la empatía, ¿no? El poder no ponernos en los zapatos del otro, que es un concepto de empatía que tenemos muy arraigado en muchas regiones, pero no necesitamos realmente haber vivido o entender al 100% el problema que alguien está atravesando, sino saber reconocer que alguien está atravesando un problema y que nosotros podemos apoyar a la solución de este. Sería la empatía, fomentar la empatía. El otro es el trabajo de equipo de equipos, no aislarnos, ¿no? A, ok, ya somos una persona, pero ahora somos parte de una organización. Bueno, ya somos la organización y nos cerramos al resto del mundo, jamás. El impacto social se trabaja a través del ecosistema, conectando, articulando, impulsándolos los unos a otros. El siguiente es el nuevo liderazgo, que es un liderazgo en el que todos pueden opinar, en el que todos pueden proponer y en el que todos tienen esa voz que tiene ese valor y esa oportunidad de crecer y transformar. Y, por último, es la creatividad para solucionar los problemas. Algo que he aprendido mucho en Ashoka, precisamente, es que los problemas se pueden abordar de diferentes formas, ¿no? Un emprendedor social puede proponer la venta de un producto o la renta de un servicio para mejorar un entorno, para mejorar un contexto, o lo puede también abordar desde la política pública, ¿no? Hay muchas formas en las que nosotros podemos trabajar un tema y depende mucho del conocimiento que traigamos y la creatividad con la que desenvolvemos esa solución. Increíble, ¿eh? O sea, y creo que el punto de la esperanza y la fe en el que los resultados se van a ver y que uno está buscando con el trabajo de uno, pues, impactar de manera positiva, porque también existe impacto de manera negativa, pero pensar que sí, que cuando emprendemos algo, cuando decidimos hacer algo por el bien de una comunidad o por el bien de nosotros mismos o nosotras mismas, es posible en la medida en que así lo creamos, ¿no? O sea, también es como mucho de superar creencias limitantes y superar también muchos miedos que implica, ¿no? Ponerse en la vida pública y exponerse a un ecosistema que múltiples académicos y mentores y mentoras de liderazgo de las mujeres consideran que el ecosistema emprendedor es muy masculino, o sea, es muy purpose driven y muy lógico, muy racional, etc. Me llama muchísimo la atención que hayas mencionado ese concepto de la esperanza, ese concepto de la fe, y también que hayas mencionado el concepto del nuevo liderazgo y de la empatía, ¿no? Y el que fomentemos una manera de crear impacto mucho más holística, ¿no? O sea, que no sea tan como vertical. ¿Consideras que el ecosistema aquí en México de lo que conoces o en Latinoamérica de los casos que conozcas ha enfrentado o está ya transformándose a incluir estas nuevas cualidades estereotípicamente femeninas? Sí. Mira, yo con el tema de género se me hace algo bastante profundo de análisis porque de manera personal nunca me he enfrentado a una discriminación de este tipo. Pero esa es parte de la empatía que uno va generando, ¿no? No puedes creer que todo en tu alrededor funciona de la manera en que a ti te ha tocado vivirlo. Entonces, cuando me he sentado a platicar con compañeras, con colegas, sí he escuchado de experiencias en las que a veces se cierran las puertas por el hecho de ser mujer. Pero yo siento que nuestro ecosistema en México y en América Latina cada vez se está dando más valor a lo que es relevante y es realmente la capacidad que tenemos todos como seres humanos de poder generar estas transformaciones, ¿no? De manera individual, con colectivos y afortunadamente ahora que estamos, bueno, estamos en una situación desafortunada con todo el tema de la pandemia pero yo creo que la parte positiva de esto ha sido que se ha despertado la empatía en cada uno de nosotros porque nos damos cuenta que no importa de dónde seamos y hacia dónde vayamos, muchas veces hay cosas de las que no nos podemos librar y cuando nos sentimos de cierta forma vulnerables ante un ecosistema cuando solíamos ser muy fuertes, ¿no? O cuando solíamos ser siempre vulnerables y vemos que los demás están atravesando lo mismo que nosotros, empezamos a reconocer la capacidad que tenemos todos de aportar por muy poco o por maneras muy diferentes en las que aportemos, yo creo que estamos en la oportunidad perfecta de aventarnos a proponer soluciones y también siento que ha despertado la humildad en todos los seres humanos de reconocer el valor que todos tenemos para ello. Entonces, veo un, tengo una proyección o tengo una perspectiva muy positiva de lo que está por pasar por el ecosistema. Esa es mi visión en realidad. Me llama muchísimo de corazón, o sea, como que me llena el corazón escuchar todas esas palabras porque sí siento que hay muchos vientos de cambio a nuestro favor a pesar de que hayan personas que se enfoquen en lo negativo o en todos los problemas o en lo que esta pandemia ha generado y aunque sea difícil para algunas personas pues salir adelante emocionalmente porque también ha generado una carga emocionalmente, como dices, o sea, yo creo que más apoyo hemos recibido aún en nuestros tiempos de crisis personal o de llanto, ¿no? Porque a veces es mucho, muy fuerte estar en cuarentena o ver qué va a pasar con el negocio, qué va a pasar con nuestras vidas, qué va a pasar con el mundo, con nuestro país, etcétera. Y bueno, enfocarnos en soluciones creo que es una habilidad porque nuestras culturas aquí en Latinoamérica y en Occidente realmente nos enseñan a ver el problema y los medios de comunicación se enfocan en el problema. Tú como comunicadora por el cambio social y comunicadora ya especializándose en estos emprendimientos y en dar a conocer el impacto social y la agencia de cambio, ¿cómo consideras que podemos empezar a hacer ese cambio de una mentalidad de enfocada en los problemas cuando los medios de comunicación son lo único que hablan versus una enfocada en soluciones, ¿no? O en una de, pues vamos a ver cómo somos creativos y creativas. Claro, sí, yo creo que algo que es muy importante comenzar a hacer es escuchar. Escuchar el entorno, escuchar qué está pasando porque a mí me pasó en una etapa de la pandemia en la que estaba tan sobreinformada, Natalia, de lo que estaba sucediendo, de los números, cómo iban en incremento, de que la gente no entendía, no creía realmente todavía en la pandemia, que yo tuve una crisis personal muy grande en la que yo no quería más, o sea, yo me sentía muy sofocada de todo esto. y justamente como comunicadora y en el ámbito de Ashoka, pues tenía la fortuna de escuchar las propuestas, ¿no? Positivas, pero a pesar de eso, yo en la realidad estaba viviendo otra cosa, entonces era un contraste que a mí me cansó mucho y tuve que salir de ahí, o sea, porque creo que no te queda de otra, ¿no? Tienes que salir del hoyo en el que te metiste y creo que el primer paso es ese, escuchar todo lo que pasa a tu alrededor, pero también tener tú esta capacidad de decidir qué vas a hacer con esa información, ¿no? Para empezar, saber de dónde está viniendo la fuente y creo que eso tú nos lo enseñaste en un taller, ahora que lo recuerdo, gracias por esa, pues por esa formación, ¿no? Porque en realidad debemos aprender a identificar las fuentes de información, saber qué tan verídicas son, saber cuál es el propósito, ¿no? Porque muchas veces pasa mucho con los productos milagrosos, ¿no? Ahora y siempre, cuando uno está buscando la solución al problema, cree que cada cosa que se le presenta es el hilo negro y no, debemos saber de dónde viene eso y saber para qué lo vamos a utilizar. Yo me di cuenta, por ejemplo, en el ámbito personal y aplicado a mis proyectos, que cada vez que veía información acerca de la pandemia, tenía de dos, bueno, tres, una era no compartirla ni dejar de verla, o mortificarme con eso, la otra era compartirla y alarmar y de hecho, tuve algo bastante fuerte, un comentario, una retroalimentación muy fuerte en mis redes y me dijeron una vez, ¿no? Como de, ¿qué no entiendes que hay gente muy sensible, Brenda, que le pueden dar infartos por lo que está viendo? Y yo dije, ¡guau! ¡guau! ¿no? Porque en una parte tú dices como una persona que comunica, porque creo que todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de comunicar. Dices, a lo mejor no medimos, no medimos lo que estamos compartiendo y es cierto, tú eres una persona que crees imposible o incapaz que alguien, lo que tú estás compartiendo, una publicación, un artículo, una foto. Sí, que vaya a generar ese impacto. Exacto, no mides el impacto, pero es cierto y ahí me cayó el 20 y dije, ok, y escuché la misma de retroalimentación, ¿no? Que fue, avisa, avisa lo que vas a compartir, o sea, comunica el propósito desde un inicio. Entonces, ya que decidimos lo que vamos a hacer con esta información, hay que transmitirlo de primera mano, ¿no? Captar esos primeros segundos en que las personas van a ver nuestro contenido y que sepan para qué va, ¿no? Si yo estoy compartiendo tal vez el titular de que estamos en alerta roja otra vez el país, Dios no lo quiera, pero a ver que es por algo, ¿no? O sea, no te estoy diciendo alertate, sino más bien cuídate, usa esto, haz esto, ¿no? Creo que debemos decidir y especificar muy bien nuestras intenciones de comunicación. Creo que eso es como lo más fundamental y pues de ahí en fuera también tomar como referentes el hacer benchmarking, el entender lo que está pasando a nuestro alrededor nos ayuda mucho a poder nutrir nuestra información y a poder también dar alternativas porque algo que me queda muy claro como agente de cambio que siempre está inspirando es que no todo el mundo tiene la capacidad de responder de la misma forma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues dar alternativas, ¿no? De que las personas también tengan esta oportunidad de decidir de qué forma van a enfrentar ellos esta información y qué acciones van a tomar. Ahí, has tocado muchos puntos sumamente importantes porque creo que la responsabilidad sobre la información que recibimos y qué vamos a hacer con ella es de cada cual, ¿no? Y a veces se nos achacan cómo las otras personas reciben la información que nosotros compartimos y es como, a ver, o sea, sí hay que ser conscientes como emisores de la información de cuáles son nuestras intenciones y pues obvio si podemos ser transparentes al respecto pues súper bien, pero también hay una responsabilidad por parte del receptor de ese mensaje de decidir si ese mensaje le va a cambiar algo o lo va a afectar o no lo va a afectar o si lo va a creer o no lo va a creer o si lo va a difundir o no, ¿no? Entonces a veces y creo que esta pandemia ha exacerbado muchísimo las sensibilidades de todo y creo que el estar en cuarentena, el estar con la incertidumbre y con las campañas de miedo que han difundido los medios de comunicación masivos pues obvio es de esperarse que muchas personas vean o recurran a las redes sociales como fuentes de información cuando no necesariamente lo son, ¿no? Entonces hay que saber distinguir y hay que saber pues también responsabilizarse uno de su propia salud mental, de su propia salud emocional y bueno, o sea, la lectura de crítica de medios es particular en este canal de YouTube para todos los que estén viendo este video, recuerden que hay un video sobre esto, sobre lectura crítica de medios, cómo iniciarla, así que les invito a darse una vuelta por ese video y bueno, me encantaría dar a conocer a la beneficia de quienes estén viendo este video todas tus iniciativas porque vi dos pero sé que también que cuando comenzó la pandemia hiciste todo un live o unos insta stories que me encantaron que estabas explicando una iniciativa donde estabas llevando artículos de primera necesidad en tu natal Veracruz, o sea, en temas de la, obviamente con tu mascarilla y todo, con tomando las principales precauciones, pero también eso fue como guau, o sea, que te hayas inspirado también en esta pandemia de ser agente de cambio dentro de tu comunidad, no necesitar estar como, hacer grandes cosas sino hacer la diferencia en lo pequeño y bueno, me encantaría que nos contaras un poco de todos los trabajos que estás haciendo. Muchas gracias Nat. Creo que justo en esta tarea de escuchar el entorno y de activar la empatía a una causa que a mí me mueve mucho, mucho, mucho y me duele mucho y es mi sueño, mi más grande sueño es la gente que tiene mayor necesidad, ¿no? Personas en situación de calle, las personas que no tienen un plato que comer porque para mí, por muchas razones que no voy a exponer ahorita por cuidado del tiempo y mi sentimentalismo también, es algo que a mí me mueve mucho, ¿no? Entonces, el hacer esta colecta de víveres, a pesar de que fue algo que sucedió y que tal vez no benefició a tantas personas, solamente fueron 90 cuando hay colectas que juntan miles de despensas, realmente se me hizo algo muy factible de hacer porque sabía que a mi alrededor tenía personas que podían sumarse y que podían apoyar y una sorpresa muy grata que me llevé es que justamente los locatarios y los emprendedores de Costa Rica, que es de donde soy y donde tienes tu casa, Natalia, lo sabes. Tengo que ir, nunca he ido, tengo que ir para allá. Hay comida muy rica. Fuego para allá. Hay comida muy rica, más si es de mi abuelita. No, pues mejor, con más cariño. Claro que sí. Pero me llevé esta sorpresa, ¿no? De que muchos emprendedores y muchos locatarios apoyaron bastante la iniciativa y justamente ahorita estamos por hacer otra versión. La primera la hice en apoyo e inspirándome justamente de una iniciativa que se llama Mexicanos Fuertes que está en el puerto de Veracruz, que son unas chavas que ya llevan como su cuarta colecta y que han apoyado desde que pasó lo de Oaxaca, los temblores que se pusieron muy fuertes. Me parece que fue en 2018 esta situación. No recuerdo muy bien. Pero estuve con ellas y se hizo un trabajo muy bonito, se activó mucho. Ahorita estoy viendo la forma de colaborar con dos organizaciones que no voy a decir el nombre porque aún no es seguro, entonces no quiero como decir algo que a lo mejor no suceda. Ojalá sí. Y se busca que se llegue a más personas. Esto lo estoy haciendo en colaboración, pero en realidad lo que yo quiero formar es este sistema en el que podamos tener identificadas a las personas que están en mayor necesidad, que son más vulnerables ante este tipo de situaciones y que podamos brindarles la oportunidad de tres cosas. Una, tener un lugar y un espacio donde descansar y donde sentirse seguros, donde cobijarse. La otra, que siempre tengan que comer. Para mí, dar una despensa sí es bueno y sí ayuda, pero realmente yo te pregunto a ti, Natalia, ¿cuántas veces comes al día? Como tres veces, pero a veces hago snacks. Ok, perdón, fue muy directa. Yo como todo el tiempo. Algo que me caracteriza mucho es comer, comer poco. A mí no me cabe en la cabeza que alguien pueda estar uno, dos, tres días sin ingerir un alimento. Y algo que a veces me causa mucho dolor es esta frase, ¿no? Muy común, o bueno, que es muy común en México, que es que el pobre es pobre porque quiere. imagínate si tú no tienes dónde comer, qué comer, dónde dormir, dónde bañarte y la gente te ve como si fueras nada, realmente no eres pobre porque quieres. Eres pobre o estás en esa situación porque tienes todo un entorno que contribuye a que esto siga siendo. Entonces, obviamente, hay muchas personas que logran salir adelante pero son personas que realmente pues tienen de una forma u otra una oportunidad. Le salió este gramo de oportunidad y lo aprovecharon y está muy bien. Y a mí me gustaría generar con Curita Social que es la iniciativa y le estoy dando nombre. ¡Ay, qué mal! Es un sustancio. Sí. Curita Social. ¿Así lo conseguimos en Instagram? Está, pero no vamos a encontrar nada porque está como en este periodo de planeación. Ok. Esa es una y bueno, la forma en la que a lo mejor se puedan sumar es con la siguiente colecta que viene. Ok. ¿Esa cuándo es? Yo creo que va a ser para mediados de octubre. Ok. En lo que se hace como todo el llamado a la acción y se afianzan las alianzas y todo lo demás. ¿Sabes que eso me parece muy importante señalar, o sea, y que lo hagas porque le da seguimiento al primer trabajo que hiciste y creo que esa es una de las principales críticas cuando uno va en situaciones de desastres naturales o de estas situaciones tan incontrolables como la pandemia que nunca habíamos vivido, que uno va y como que hace como band-aid solutions, ¿no? O sea, como que voy, entrego los víveres y ya me desaparezco y ya digo buenas noches y quién sabe lo que pasó con estas personas y algo que me parece súper positivo no solamente es eso que tengas esa segunda colecta que ya la hayas pensado sino que también tú vives ahí entonces no es como que caíste como de paracaídas a otro lugar a intentar como que aparecer, hacer la foto, etcétera. Yo no he visto fotos tuyas, fueron insta stories o sea, de tu trabajo entregando y fue como wow, o sea, y de verdad es chévere porque no lo, no, no, o sea, hay la apertura para que sea un photo op, ¿no? O sea, como que una oportunidad para la foto y como que eso y lo que cuentas pues sí, o sea, hubo un paréntesis de tiempo para enfocarte en otros proyectos pero también has estado dando seguimiento para entender la gravedad de esta situación y tienes ese interés de planificar algo más grande con ese, o sea, de ponerlo en marcha, ¿no? O sea, curita social en algún momento cuando salga me tienes que comentar, pero sí creo que es importantísimo porque ya, o sea, quizás no es de manera inmediata pero sí estás dándole seguimiento o los estás viendo a diario y eso es recordar porque vives ahí y quieres contribuir de alguna forma y creo que es inspiración para todos y para todas los que estén viendo este video de qué manera pueden ayudar a su comunidad, o sea, no tienen que viajar a Haití o a Ghana, o sea, pueden ahí mismo en la comunidad donde están de qué manera pueden hacer la diferencia y es la gran pregunta. Sí, de hecho, aquí tocaste tres puntos muy interesantes a los que creo que puedo contribuir un poquito. El primero es el tema de llegar de paracaídas, ¿no? Realmente, algo que siento que debemos tener muy en cuenta porque también ya lo viví, ¿no? Llegué a Quintana Roo y todo el mundo como de bueno, vienen a salvar ¿qué? ¿A quién? O sea, ¿no? ¿De qué se trata esto? En realidad hay que ser muy cuidadosos. Yo sé que la intención es lo que cuenta, pero justamente aquí entra la comunicación para el cambio. Hay que saber cómo decirle a la persona de qué forma nuestra propuesta les puede contribuir, a dónde llegues, ¿no? Pero sobre todo también escucharlos y algo que a mí me ha quedado muy marcado de los emprendedores sociales de la red Ashoka porque siempre lo repiten y creo que es un aprendizaje que a ellos también les ha costado sus experiencias es que no te debes casar con la solución, ¿no? Tú debes saber tener en claro tu propósito y cuál es el problema al que quieres contribuir, pero siempre estar dispuesto a cambiar o adaptar la propuesta que tú estás llevando según lo que la comunidad a la que vas a apoyar o con la que vas a colaborar porque muchas veces es activar a la misma comunidad necesita, ¿no? Y también eso, saber que no vas a salvar a nadie. En realidad no eres un superhéroe, no eres ninguna deidad. Lo que somos somos seres humanos, estamos intentando contribuir con lo poquito que tenemos, ¿no? Y que puede ser conocimiento, puede ser de manera económica, puede ser en especie, hay muchísimas formas y creo que eso es algo bastante importante. Y la segunda es el tema de las fotos. algo que siempre, ¿no? Siempre la pelea. O bueno, más bien el debate, yo sí llegué a compartir algunas fotos, no realmente de que te tomes la foto y vente. No, 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 yo no vi algo así, o sea, vi como más, como, más comunidad. No, porque hay que saber eso, ¿no? O sea, cuando tú llegas de esta forma y quieres apoyar a alguien, las formas son muy importantes. Eso puede llegarse a tornar agresivo y también, o sea, también refleja mucho de lo que quieres llevar. Pero yo creo que también es importante dentro de la comunicación compartir lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque justo ahorita tú me lo estás preguntando y yo te lo estoy compartiendo con la intención de que más personas se sumen, de que más personas puedan inspirarse y lo puedan replicar. Y justo, otra iniciativa que tengo también con una pausa activa, yo soy la señorita de pausas activas de repente, pero nunca abandono, ¿no? Llego, llego y se mantiene. Es acciones de impacto, que sí lo pueden encontrar en redes sociales. Y acciones de impacto nació porque yo tengo una amiga que vive en Austria y que ella me decía es que yo quiero aportar algo en México, no se vale que la situación esté aquí con nosotros y estamos saliendo. Y llegamos a la conclusión de que la forma más fácil o más replicable de poder cambiar el entorno era que justamente las personas de cada localidad se activaran y pudieran pues generar estas pequeñas acciones desde colectas, desde difundir información, de apoyar, ¿no? Y justamente la colecta nació de esta inspiración. Dijimos, oye, bueno, queremos inspirar conexiones, ok, y yo dije, bueno, quiero inspirar, pero también quiero actuar. Y por eso es que estas colectas se van uniendo una a una a formar un propósito más grande. ¿Cómo identificas estas oportunidades de emprender, ¿no? O sea, obviamente esta de la pandemia curita social nace de una necesidad directa, o sea, porque lo estás viendo, ¿no? Esta otra surgió por esta amiga, ¿no? ¿Cuándo ya decides, mira, le voy a poner nombre y mira, así de verdad lo voy a lanzar, ¿no? Versus como que sea algo como del momento, ¿no? Yo creo, o más bien, curita sí lo considero un emprendimiento social, pero a un futuro. Y realmente como que empieza a tomar esta relevancia por la pandemia, pero ya traía un trasfondo, ya traía una ideación de antes. Acciones de Impacto sí nace por la pandemia y nace por la colaboración y la inspiración y la colaboración con mi compañera, pero yo creo que cuando tú quieres emprender y sobre todo emprender generando un impacto social, tienes que informarte, estar bastante consciente del problema al que tú quieres aportar. Otra de las iniciativas que tengo, yo me siento comercial, pero es Mango y Banana. Adelante, adelante, que todas son increíbles y la gente tiene que conocerlo. A ver. Es Mango y Banana. Mango y Banana nace justamente de una investigación que yo hice para presentar mi tesis en la universidad y yo descubrí que había una alternativa al comercio tradicional que es el comercio justo y es una certificación que hay diferentes marcas a nivel internacional, no tantas, pero sí, y lo que garantiza es que los productores tengan o reciban un pago justo y por encima de todos los normales y convencionales de los productos que ellos van generando. Eso también les cuida la parte social, que los productores que ya estén con esa certificación reciban una asesoría de cómo pueden prevenir el trabajo infantil, la explotación y también el que puedan cuidar a su medio ambiente. Entonces, yo cuando me doy cuenta que existe ya todo este sistema porque es otro sistema formado, digo, ok, o sea, no me estoy inventando yo las cosas. Si yo quería aportar el medio ambiente, quería mejorar mi entorno y me interesan los productores y los comerciantes porque es el entorno en el que yo crecí, no es necesario que yo me invente algo, esto ya existe y lo que yo detecté es que con esta información que ya tenía yo podía encontrar una forma de escalarla o de potenciarla y fue ahí, ¿no? Saber en qué momento o en qué escala tú puedes contribuir. La segunda vez que tienes la información tienes que decidir qué tanto quieres hacer y bueno, mango y banana tiene dos objetivos. El primero es así el consumidor final, nosotros. Saber que existen estos productos alternativos que son como los productos orgánicos pero con todo un trasfondo diferente y más profundo y pues informar, decirte aquí están, aquí están los productos, aquí está la gente a la que puedes apoyar y también querer compartir el verdadero valor del proyecto porque muchas veces cuando uno, por ejemplo, consume un producto orgánico o artesanal, pues nos duele el codo. ¿Por qué? Porque son más caros pero en realidad estamos pagando un precio que nos va a contribuir de manera positiva a largo plazo. Entonces, mango y banana tiene esa intención llegar al consumidor final para que puedan saber que existen, que puedan tener un lugar donde adquirir estos productos de comercio justo y que también pues lo vayan volviendo a su normalidad. Y la otra es apoyar a los productores y justamente con esta teoría y esta intención de que no vamos a salvarlos porque la capacitación no es que les das a ellos la capacidad. Ellos ya tienen la capacidad. Simplemente es como ayudarles con herramientas y con técnicas para que ellos puedan acelerarlo. Entonces, va por ahí. Yo creo que lo resumimos en estos puntos, ¿no? La información, perdón, me emocioné. La información, saber qué es lo que quieres lograr y comunicarlo de la manera más asertiva posible. Y mango y banana me llama mucho la atención. Quiero saber si tienen website, cómo yo consigo, cómo yo aprendo de, me meto en el directorio, cómo sé, cómo entrar ahí. Sí, ahorita estamos, estamos, estoy, estoy solita. No, vas a tener pronto un equipo, ya a ver, vas a ver. Lleguemos interesados. Ahorita estoy en Instagram, el mango y banana está en Instagram y tiene información muy inicial de todo esto. Estoy en pláticas con la CLAD, que es la coordinadora de Latinoamérica de Comercio Justo, Latinoamericana de Comercio Justo. Entonces, la idea ahí es poder identificar estos productos que tenemos en el entorno para de ahí comenzar a promocionarlos, ¿no? Entonces, muy pronto van a empezar a encontrar estos productos que van a poder adquirir y también comunicar el trasfondo, ¿no? Realmente, qué es lo que está cambiando al actual consumir esto. Y esto vendría siendo, o sea, mango y banana ¿lo ves como para la República Mexicana o lo ves empezando pequeño, poco a poco, seguir expandiéndote a otros estados? Yo creo que al ser un producto, o bueno, más bien un servicio que se basa en distribuir productos, es fácil que llegue a toda la República Mexicana en cuanto al consumidor final. Pero, sí, yo creo que poquito a poquito va creciendo, ¿no? Con, mientras más productores y mientras más intermediarios se sumen a esta certificación de comercio justo, va a haber mayor oferta y por lo tanto, pues va a haber más cosas que le interesen al público. Entonces, tengo la esperanza de que así como la Agenda 2030 ahora es conocida en México y en América Latina, muy pronto el comercio justo, sea la marca que sea, también sea reconocida y más personas lo adquiramos comúnmente. ¿Crees que tienes una línea dentro de esa Agenda 2030 de la seguridad alimentaria? Porque vemos como la mayoría de estos proyectos van como relacionados a comida. Sé que te gusta comer, pero, o sea, no sé si por ahí va la lista, o sea, porque veo como un trend, ¿no? Sí, algo muy padre de la Agenda y creo que esto es de mucha ayuda también para el que busque emprender, es que los objetivos están interrelacionados, ¿no? Hace rato que te hablaba de Curita, pues te hablaba del fin de la pobreza, pero también era justo, ay, sí es cierto, oye, estoy perfectándola, va relacionado con el hambre cero, ¿no? Y, y bueno, también en la parte de mango y banana estás apoyando a la producción y el consumo responsable, pero también garantiza, ¿no? La alimentación, la soberanía alimentaria, ¿no? Las formas en las que se producen, entonces, sí, creo que, mi ODS central a la hora que me haces cumpirlo. Sí, qué genial. Pues mira, yo creo que ya para ir cerrando, me encantaría que pudiéramos conocer un poco sobre tu podcast, Sense, y que nos digas cómo podemos seguirte en las redes, cómo podemos seguir aprendiendo de todo el trabajo que haces. Muchas gracias, va. Pues Sense es el trabajo que hago de manera colaborativa con Jessica Muñoz, que es mi colega y mi gran amiga, y tiene dos objetivos iniciales. El primero es transmitir de qué formas podemos nosotros formarnos y ejecutarnos como agentes de cambio a través de historias de jóvenes agentes de cambio y emprendedores sociales que estamos justamente armando este calendario porque tenemos por ahí creo que tres episodios nada más grabados, pero la idea es poder tener invitados que estén generando este impacto. entonces nos pueden encontrar en Spotify como Sense Network y también en redes sociales. Es S-E-N-S digo, por si hayan las dudas. Y la otra es también transmitir acerca de la Agenda 2030. Creo que ese es un trabajo que hemos hecho más a fondo y desde antes de lanzar el podcast y logramos una alianza cuando estaba en Veracruz, cuando tú eras más presencial, para poder dar talleres y conferencias a distintos miembros del ayuntamiento para que conocieran la Agenda 2030 para que pudieran comunicarla a la comunidad, a la ciudadanía y también llegamos a dar una que otra asesoría para jóvenes emprendedores que querían incluir los objetivos de desarrollo sostenible en sus proyectos. Entonces, creo que tenemos ahorita un catálogo muy grande de cosas que podemos ofrecer. Creo que el reto más grande que yo tengo y que tenemos Jessica y yo es el tiempo, ¿no? De tantos proyectos que les compartimos. Pero sí, a lo que le queremos dar mucho impulso ahorita es al podcast porque creemos que es una forma muy divertida y muy fresca de poder compartir no solo el conocimiento que hemos adquirido en este tiempo, sino de inspirar a través de las historias de la gente que nos rodea, ¿no? Porque eso se trata, de ir a tu alrededor e identificar personas que están logrando un cambio. ¿Últimas palabras, últimos consejos para quien quiera aprender a activar su agencia de cambio? Voy a repetir las tres palabras que te decía y les voy a dar un enfoque diferente. Ama, cualquier cosa que hagas, cualquier persona con la que colabores, hazlo de manera muy genuina y muy real. Que se siente el amor en el entorno y en el proyecto. Aprende, aprende un montón de las personas que te rodean, de los proyectos que has tenido y que han sido muy buenos y que has fracasado. Todas son lecciones que podemos empezar a escribir, y a formarnos incluso una guía nosotros mismos de cómo funcionamos. Y de cómo funciona nuestro entorno, porque hay que conocer nuestro entorno. Y agradece mucho, agradece las oportunidades de estar en un espacio como este, de poder escuchar espacios como estos y sobre todo agradece a la vida que sigues aquí, porque yo creo que ahorita esta situación nos hace ver la vulnerabilidad que todos tenemos y que nuestra vida tiene. Entonces, creo que con el solo hecho de estar llevando esta pandemia, somos muy afortunados. Entonces, esas serían mis palabras. Muchísimas gracias, Brenda, por tu tiempo, por todas estas lindas palabras y por seguir inspirándonos día a día. Ya sabemos que la próxima semana tenemos dos eventos increíbles con Ashoka. ¿Puedes explicarnos un poquito de qué tratan y cómo nos sumamos? Claro que sí, estamos muy emocionadas las dos porque tú también formas parte de la creación de uno, que es la cumbre de agentes de cambio por la perspectiva de género. Me gusta mucho compartirlo y decir que el género nos corresponde a todos. No se trata de soy hombre, soy mujer o me identifico como tal, sino decir todos somos responsables de poder desenvolvernos en un ambiente igual y equitativo. Entonces, esta cumbre va a suceder de la semana del 7 al 11 de septiembre va a estar muy padre porque le hemos dedicado muchísimo tiempo a que esté con conferencias, paneles y laboratorios incluso con especialistas en la materia y con emprendedores sociales y jóvenes agentes de cambio de la red que la verdad creo que independientemente de todo lo que nos podamos llevar la energía con la que van a salir es uno de los principales atributos que yo le doy. Entonces, lo pueden encontrar en las redes sociales de Ashoka y si no, pues el link de registro se los podemos compartir pero aquí abajo lo vamos a compartir en el video. Registro género, así de fácil. Y la otra va más al tema de COVID pero no encerrarnos en lo que el COVID ha hecho y lo que podemos proponer sino comenzar a reimaginar una nueva América Latina y es que 20 emprendedores de la red de Ashoka a nivel LATAM están adaptándose y poniéndose a la vanguardia con todos sus proyectos ante esta situación que estamos atravesando y el 3 de septiembre que no sé cuando salga pero el 3 de septiembre vamos a a tener este espacio a las 9 horas México y van a poder conocer estas iniciativas y de qué forma pueden sumarse también a ellas. Es algo bastante retador y estamos colaborando toda América Latina creo que es un espacio también para conectar a nivel internacional. Genial y esos los dos eventos son gratuitos y nos podemos registrar bien. Son gratuitos y son para todos algo muy padre es que a pesar de que hablemos de emprendimiento social y agencia de cambio es un lenguaje muy sencillo creo que es algo que todos podemos comprender y con tener el interés es más que suficiente. Muchísimas gracias Brenda que pases muy buen día y que continúes con éxito cada uno de estos emprendimientos gracias por ser parte de este espacio Muchas gracias a ti Nat gracias a todos Gracias a ti Nat